El próximo jueves 25 a las 11 de la mañana en la Departamental Nacionalista se va a hacer el lanzamiento aquí en Tacuarembó del acuerdo entre Espacio 40 y Mejor País. Espacio 40 que lidera el Ministro Javier García, Mejor País que se conoce coloquialmente como el Grupo de los Intendentes. Han hecho un acuerdo de conformación de un equipo de gobierno y van a hacer el lanzamiento aquí en Tacuarembó con las autoridades locales, con la gente del Espacio 40 y la gente del Mejor País de aquí, de Tacuarembó. ¿Qué otros detalles nos podés informar sobre este encuentro? Buenos días. Bueno, lo que queremos informar es que van a estar viniendo García, Botana, las autoridades el día jueves 25. Sería a las 11. A las 11 sería la conferencia de prensa. 11 y media, 12, la reunión con todos los dirigentes y la gente que se acerca hasta allí a escuchar. Bien, en una primera instancia Camilo es de alguna forma como que apostando a futuro, a generar esa lista al Senado, como que todavía no tienen decidido si van a ir por una precandidatura o apoyar ya a alguna de las personas que ya anunció su propia candidatura. Sí, exactamente. Este grupo de gobierno que está recorriendo todo el país, apoyando y defendiendo lo que viene siendo la gestión del presidente de la calle POU, de todo el equipo del Poder Ejecutivo. Esa es la principal función que tiene este grupo actualmente. Y bueno, después se verán tiempos electorales donde ahí sí se va a tener que definir justamente cuál será el candidato que acompañe este espacio.